En Mar del Plata tenemos este dato para compartir con ustedes que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el coronavirus, las medidas restrictivas, ya se había aplicado justamente un cese en la actividad comercial en la nocturnidad. Esa fue la medida que se tomó y en este caso el anuncio es que en Mar del Plata va a continuar la fase 4, se van a aplicar restricciones nocturnas de 0 a 6. Esto ocurre allí en Mar del Plata. Vamos a saludar al doctor Luis Hueve, neumonólogo de allí en Mar del Plata. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todos los riocuartenses. Bueno, debemos decirlo, claro. Usted con una fuerte raigambre aquí en nuestra ciudad. ¿Los escucha doctor? Lo escucho perfectamente, sí. Sí, digo, su familia con una fuerte raigambre también en nuestra ciudad, a eso me refería. Somos todos de Río Cuarto. Están Cecilia, Marcela, Pablo, Camila, Florencia, y no me quiero olvidar de nadie porque puedo tener problemas. Bueno, ¿usted es hincha de estudiantes o de San Lorenzo? En realidad voy a hacer una confesión. Yo soy hincha de Atenas. Ah, mirá. Se escucharon los gritos de control acá, ¿eh? Ha hecho feliz ahora. Pero igual hago fuerza por estudiantes. Bueno, bueno. Y también soy de San Lorenzo. De San Lorenzo también. Bueno, ojalá no tan fanático como Pablo. Doctor, bueno, gracias por este momento de estar distendidos un poquito para entrar en el tema que es complicado. Usted con su trabajo lo advierte diariamente. Bueno, en un primer momento, ¿cuál es su visión general de lo que está ocurriendo con el coronavirus en Argentina? Estamos preocupados porque por el lugar del mundo en que estamos, no le está siendo fácil al gobierno conseguir vacunas. Y tenemos fronteras muy extensas, de más de mil kilómetros con Brasil. Y en Brasil ha tenido una muy mala política sanitaria. Y eso ha permitido que el virus tuviera mutaciones que hoy parecen ser muy preocupantes. Porque en Brasil hay más incidencia de esta enfermedad en gente joven. Inclusive con mortalidad. Hay más incidencia de reinfecciones. Las nuevas cepas parecen ser más contagiosas. Y todo eso nos va a venir a nosotros. En estas últimas semanas usted habrá escuchado que aumentaron los casos en muchos lugares de Argentina. En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Todavía no es el caso de Mar del Plata, pero yo creo que es momentáneo. Entonces, por eso estamos preocupados. Porque la gente está cansada. Porque el gobierno le está costando conseguir la cantidad de vacunas que necesitamos. Y porque nuestros vecinos han generado, en forma metafórica, una cepa, digamos, que es más preocupante que el virus autóctono. Las proyecciones, las probabilidades son que empiece a intensificarse la provisión de vacunas en nuestro país. ¿Usted lo ve factible? ¿Llegarán a tiempo para no llegar a esa instancia que ya ha ocurrido en otros países de la saturación de clínicas y sanatorios? Nosotros ya tuvimos una primera etapa. Ahora, bueno, aparentemente viene una segunda ola. Es probable que el sistema sanitario esté en aprietos, en algunos lugares más que en otros. Las decisiones del gobierno yo creo que han sido correctas. Me causa un poco de extrañeza que la oposición ha querido hacer una, digamos, ha querido llevar estas decisiones del gobierno cuando tanta gente está sufriendo y muriendo a un plano político. Yo le tengo que aclarar que a mí no me gusta la política. No tengo ningún partido político, pero no voté a este gobierno, pero me está gustando sanitariamente las decisiones que están tomando. Y creo que era inevitable poner restricciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque es mejor para todos. Es así de simple. O sea, el virus es muy contagioso y hay mucha gente que va a sufrir y mucha gente que se va a contagiar y que va a tener insuficiencia respiratoria. Recibimos mensajes todos los días con pacientes que se deterioran. Y realmente esto puede mejorar con que cada persona haga lo que tiene que hacer y sea extremadamente prolijo en el distanciamiento, en el uso de barbijo. O que el gobierno o que nuestro país tenga la suerte de conseguir todas las vacunas que necesitamos, que es lo mismo que necesita el mundo también. Entonces, no es tan fácil, porque estamos en medio de una pandemia mundial. La buena noticia es que Estados Unidos viene muy bien y quizás en dos meses se puedan generar más vacunas, queden libres más vacunas para que nos vendan a nosotros, porque su plan de vacunación viene muy bien. Bueno, cuéntenos ahora sí de Mar de Plata, con la particularidad de venir del verano, una ciudad tan turística. ¿Cómo es la situación allí? Bueno, ahora en estos últimos días no ha habido un cambio en la cantidad de camas de terapia intensiva. Considero que todavía tampoco hay muchos testeos. O sea, obviamente cuando uno no testea uno no tiene casos. Pero yo creo que vamos a empezar en los próximos días a ver más casos. Creo que muchas veces la gente está cansada o no tiene conciencia. Yo tengo chicos chicos, los invitan a fiestas de cumpleaños todos los días, y uno va a los bares y va a los restaurantes y están llenos de gente. Hay de todo, obviamente. Hay mucha gente que respeta, mucha gente que usa el barbijo, mucha gente que cumple con el distanciamiento social y que trata de evitar los espacios públicos mal ventilados. Pero todavía no estamos dentro de las localidades de Provincia de Buenos Aires que están más afectadas en este comienzo de la segunda ola. Pero bueno, yo pienso que eso es cuestión de tiempo, salvo que todos tomemos conciencia. Hoy el gobernador habló en forma muy cruda, muy clara, y a mí me parece que habló bien. A mí me parece que las cosas hay que decirlas. Y yo creo, no soy un economista, pero yo creo que los países que priorizaron la economía por sobre el aspecto sanitario no les ha ido bien. O sea que a mí me parece que el problema está, hay un virus muy contagioso, y cuando los políticos dicen que quieren mantener la actividad y evitar que cierren los comercios, a mí me parece un enfoque no adecuado. Bien. Doctor, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Y bueno, mucha gente lo está saludando por aquí, así que ha sido una doble alegría también a nivel humano. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por llamar. Ha sido un placer. Bueno, allí la situación entonces, en determinados lugares, en este caso la provincia de Córdoba y también la de Buenos Aires, con este punto crucial que es Mar del Plata.